Esa viejecita de piel arrugada De cabellos blancos que adornan su cara Es una estampita que llevo guardada Es mi madrecita, yo la quiero mucho Y le pido a Dios la conserve guapita Todos estos poemas que salen de mi alma Pido bendiciones, muchas bendiciones para mi viejita Damele un abrazo, damele un besito Un amor sincero que brote del alma Debe de quererla, respetarla mucho Para que no tengas después que llorarla Damele un besito, damele un abrazo Un amor sincero que brote del alma Debe de quererla, respetarla mucho Para que no tengas después que llorarla Un viejo amigo me dijo Un día, ya que es tu madre, debes de quererla Y ya te ha llevado muy dentro de su alma Me lleva en su vientre, te arroyo en su brazo Debe de quererla con toda tu fuerza Tanto sufrimiento, tanto sufrimiento Tanto sufrimiento y tanto desvelo Tanto sufrimiento y tanto desvelo Hay que valorarlo, hay que comprenderlo Damele un besito, damele un abrazo Un amor sincero que brote del alma Debe de quererla, respetarla mucho Para que no tengas después que llorarla Damele un besito, damele un abrazo Un amor sincero que brote del alma Debe de quererla, respetarla mucho Para que no tengas después que llorarla Damele un besito, damele un abrazo Damele un besito, damele un abrazo Damele un besito, damele un besito 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 Gracias.